La Presidenta Cristina Fernández inauguró una planta industrial de aerosoles de Unilever en Tortuguitas y una fábrica de autopartes en Escobar con importantes inversiones del sector privado. La Cámara de Diputados debate el proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura en el marco de la democratización de la justicia. También discute la iniciativa que regula las medidas cautelares y la que crea tres nuevas cámaras de casación. El índice de pobreza en la Argentina bajó del 6,5% al 5,4% en el segundo semestre de 2012, según el INDEC. El Gobierno Nacional firmó convenios para la ejecución de 180 obras de infraestructura en La Pampa por 96 millones de pesos en el marco del plan Más Cerca. La Presidenta de Abuelas Estela de Carlotto fue recibida en audiencia por el Papa Francisco en el Vaticano, quien le dijo, cuenten conmigo. La Cámara Alta aprobó el proyecto sobre fertilización asistida que apunta a garantizar el acceso integral al tratamiento. Sergio Maravilla Martínez, campeón mundial de medianos, y su retador, el inglés Martin Murray, se presentaron de cara a la pelea del sábado en Vélez.